Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculpar sin perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu ego huye mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más que lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname Mi error fue abrazarme Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme No es sinisimo En verdad estoy Arrepentida Perdóname Por aposar que yo podría ser el amor De tu vida Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme Perdóname De un cobarde Perdóname No es sinisimo Perdóname ¡Bravo! Gracias Que sali del equipo Belinda Qué final, qué entrega Muy bien Antes de escuchar a Belinda